Bienvenidos a mi canal de RecOrion, le agradezco mucho por estar pendientes de mis videos. Vamos a ir al grano. Bueno, como sabrán, la opción de grabar de Fortnite para Nintendo Switch fue removida por la misma Epic Games, debido a, según ellos, a la inestabilidad que provocaba en el juego. Entonces, según habían dicho, obviamente la llevan a poner esa opción de nuevo cuando pudieran resolver el problema. Pero resulta que ha pasado como un año prácticamente desde que quitaron esa opción y aún no han arreglado absolutamente nada. Así que lo que hice fue contactar con su atención al cliente por medio de correo, ya que de hecho la única opción que veo que me dan, no sé si será solo que depende de la región de donde es uno, pero al menos yo no veo que haya como opción para hablar por teléfono o ni siquiera chat. Solo hay correo. Pero igual me contacté con ellos por correo y esta es la pregunta que les hice. Hola, ahora que ya empezó el capítulo 2 de Fortnite, me preguntaba si plantearon traer de vuelta la opción de grabar para Nintendo Switch. Y esta fue su respuesta. Gracias por contactarte con el soporte de Epic Games. Entiendo que estás interesado en grabar tus partidas en tu Nintendo y comprendo lo importante que es para ti. Déjame comentarte que para que tenga toda información relacionada con todos nuestros nuevos lanzamientos, debes estar pendiente de nuestros medios oficiales. Como pueden ver, no respondieron. Al menos hubieran dicho que no saben, que no tienen pensado en traer esa opción nuevamente o que tal vez en el futuro, pero que no hay alguna fecha por confirmar. Pero solo da una respuesta muy vaga. Y bueno, la respuesta continúa así. Nuestros canales sociales para obtener la información más actualizada. Y allí nos dan tres enlaces, uno de Twitter, uno de Reddit y el otro de la página oficial de Epic Games. Y termina diciendo, ha sido un gusto brindarte asistencia. Si necesitas ayuda adicional, no dudes en escribir nuevamente. Saludos. Pero, ¿cuál asistencia? Me pregunto yo. Si ni siquiera pudieron responder una simple pregunta. Solo queremos saber si van a traer la opción de grabar nuevamente o no. Si están pensando en traerla, si hay alguna fecha, si aún están trabajando al menos. Pero no, simplemente le hago una respuesta que es, no sé, es decepcionante la verdad. Porque no dicen nada prácticamente. La última vez que les mandé una, o les pregunté, mejor dicho, acerca de esta opción de por qué la habían quitado. Al menos dieron una respuesta más coherente. Digo porque al menos, bueno, como pueden ver, dice aquí, comprendemos que deseas que el grabado en el Switch vuelva a estar disponible. Por el momento, nuestro equipo sigue trabajando en el inconveniente. Así que, como pueden ver, bueno, al menos allí, no sé, no dice cuándo va a estar disponible. Ni tampoco, eh, si la van a poner de nuevo esa opción o no. Pero al menos deja como la incógnita de que si va a venir. Al menos dicen que están trabajando. Pero, en la respuesta que me dieron hoy, como que, es, no sé, que estaban pensando. Como que están queriendo evadir la respuesta, pero no sé. Siento que no lo hacen, eh, de buena manera. Eso me dice que, en realidad, no sé. Tal vez Epic como que se quiere olvidar completamente de esa opción de grabado para Switch. Quizás nunca la van a traer. Tal vez sí, tal vez no. No lo sabemos, pero bueno. Ah, lo importante es que disfrutamos mientras duró. Y, bueno, yo sé que tal vez no es como una opción tan súper importante para jugar Fortnite en Switch. Pero, bueno, eh, al menos, eh, nos encantaría grabar unas partes de nuestro gameplay, aunque sea 30 segundos como duraba antes cuando estaba la opción de grabado. Bueno, eh, se preguntarán que cómo es que estoy grabando yo, entonces, si esa opción no está disponible. Bueno, no estoy usando la consola en sí para grabar. O sea, si estoy jugando en la Nintendo Switch. Pero estoy usando una capturadora de video, un dispositivo que tuve que comprar aparte. El cual, bueno, voy a usar para mis videos, no solo de, eh, de Fortnite, pero, pero sí me serviría para varias consolas. De las que tengo, así que, es por eso que pueden ver que yo estoy como grabando el, el, el gameplay. Pero, bueno, yo sé que no todos están pensando en comprarse una capturadora de video para poder grabar el gameplay. Y, bueno, incluso, siento que es como muy caro para, solo para, para poder grabar. Así que la opción estaba siempre bien cuando estaba disponible. Bueno, ya me tardé mucho, por así decirlo. Yo solo quería que se dieran cuenta cuál fue la nueva respuesta que me dio Epic Games después de un año, un poco más de un año, en que quitaron esa opción para grabado. Y, bueno, no se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Les agradezco a aquellos que comentan. Y gracias por todo. Saludos a Anthony Monroy.